¿Qué es Rafael de la Rubia? A Madrid. Hace diez años que se hizo la primera marcha mundial y ahora se ha hecho la segunda. ¿Qué diferencias te has encontrado en el mundo respecto del tema de la paz y respecto de los temas de la no violencia? Bueno, ahí ha cambiado mucho el mundo en estos diez años. Primero sí me gustaría matizar cómo surge la segunda marcha. Porque durante mucho tiempo estuvimos, hacemos, no hacemos la segunda marcha y bueno, no solo yo, muchos de los que participamos me llamaban, me preguntaban. Y la cosa se fue aclarando cuando empezamos a no preocuparnos o preguntarnos si iba a haber una segunda marcha y empezó a tomar espacio y preguntarnos si iba a haber una tercera. Ahí fue como que comenzó a tomar forma. Es decir, no era un tema de fundamentar o no si iba a haber una segunda marcha, sino si tratábamos de poner en actividad una iniciativa que perdurara en el tiempo. Y ahí se fue, fue cobrando forma y ya cuando planificamos hacer la segunda marcha ya implícitamente estaba lanzada, está lanzada la tercera. Bueno, entonces ahí hay algunas características nuevas respecto a la primera. Cuando hicimos la primera no había proyecto de hacer una segunda. La idea era si era posible hacer una acción de esa magnitud, porque no había antecedentes de otro tipo de marcha que se hubiera hecho con esa característica. Entonces, en este caso, sí hay la idea de repetirla cada cinco años. Y la novedad también sería que comience en un lugar, se circunvale el planeta y se acabe en ese mismo lugar como hemos hecho en el caso de Madrid. Así que sería, entre otras cosas, pero los ajustes más importantes respecto a la primera marcha. El mundo que nos hemos encontrado es muy distinto tecnológicamente, pues nos ha ayudado mucho para las comunicaciones. Recordemos que hace diez años, pues recién comenzaba Twitter, recién las redes sociales, no existía WhatsApp prácticamente, no existía WhatsApp prácticamente, entonces, bueno, hay cambios importantes tecnológicos. Y luego, bueno, pues en algunas zonas del planeta sí percibimos un nivel de conflicto que antes no existía, de tensiones muy fuertes. Y también otro tipo de sensibilidades y de puestas en escena de situaciones en las cuales la ciudadanía empieza a empoderarse y empieza a dar respuesta en lugares donde no era imaginable, sobre todo, no sé si por el idioma, pero en Latinoamérica hemos encontrado una situación de mucha movilización social. Mucho conflicto con el tema de la no violencia, perdón, de la violencia, y demanda incluso de algunos gobiernos de colaborar para lanzar campañas de no violencia, porque el nivel de violencia que están observando en sus sociedades, ellos dicen que serán insostenibles. Estamos hablando de casos de México, de casos de Guatemala, de casos en Sudamérica, bueno, incluidos golpes de Estado, encubiertos, Bolivia, situaciones no pensadas de violencia, donde pretenden que las armas circulen cada uno, como en el lejano oeste, en el caso de Brasil, o una ciudadanía totalmente en la calle, sobre todo los jóvenes, como el caso de Chile, y que manifiestan el gran fracaso del neoliberalismo que tenían en ese país como el eje donde estaban experimentando todas sus políticas en todos los niveles. Y como finalmente la ciudadanía ha dicho basta. No sabemos bien hacia dónde procesará el fenómeno, pero sí lo que es cierto es que el fracaso es estrepitoso. Uno de los objetivos de esta marcha era impulsar la firma del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que si no me equivoco faltan unos 15 países por ratificar, ¿no? Claro, claro, para llegar a los 50. Sí, ese es uno de ya los objetivos concretos de la marcha. Y bueno, hemos tratado de hacer nuestro aporte. Ya empezamos con las ciudades. A Coruña fue una... Bueno, después de Santiago, Santiago de Compostela, creo que fue la primera ciudad española que apoyó el tratado. Y hemos, bueno, hemos proyectado el documental del principio del fin de las armas nucleares en montones de ciudades. Y en algunos lugares se ha conseguido que municipios, alcaldías, en muchos casos mujeres, como el caso de Canur en India, la primera ciudad de un país nuclear, o sea, un país que tiene armas nucleares, la primera alcaldesa que apoyó el tratado de prohibición de armas nucleares. Lo que podemos decir sobre eso es que creemos, seguimos insistiendo en que ese tema no solo tiene que quedar, o debería quedar, o debería quedar solo en los despachos de los gobiernos, o incluso en este caso en los despachos de los municipios, que es un acto testimonial, que no tiene consecuencias jurídicas o políticas relevantes, sí como gesto, pero que deberíamos de ser capaces de extenderlo a la ciudadanía. Y ahí venimos conversando con distintas agrupaciones, hemos estado en París, en la reunión que acaba de hacer la ICANN ahora en febrero, hubo una reunión internacional el día 13 y 14 creo, 14 y 15, y bueno, en esa misma dirección creemos que sería muy útil, siendo que además está en puertas quizá estos meses que vienen, el que entre en vigor el tratado, porque esos 15 países ya hay 81 que han firmado, o sea que hay una bolsa ahí, si ya 35 han ratificado, quiere decir que hay unos cuarenta y tantos que están en el proceso de ratificar, de esos cuarenta y tantos se necesitan 15 para que entren en vigor. Además este año es el 75 aniversario de los bombardeos, se celebran en agosto. Y yo creo que deberíamos de festejar la ciudadanía, este comienzo del fin de las armas nucleares, que no sea solo una cosa de unos señores con corbata y que firman en una mesa, y la propuesta es celebrar un gran festival, un gran festival ojalá, con sede en Isocima, convocando que tenemos datos de que se podrían sumar los mayores cantantes, que son los más famosos a nivel internacional, porque están muchos en esa sensibilidad, y que fuera un concierto reproducido, abierto a todos los municipios que se quieran sumar. Ya solo en el ICANN, municipios como Nueva York, municipios como París, como Sidney, y como ciudades importantes, en España está Santiago, el Compostela, está Coruña, está Zaragoza, está... Entonces podrían reproducir la pantalla y que en la plaza, una de las plazas principales de la ciudad, reproduzcan ese concierto, que se celebra en Isocima, y que además le puedan sumar la impronta del lugar, la impronta del lugar, con lo cual convocar a cantantes o a grupos que den nueva voz a todo eso, que se hace en Isocima. Entonces, creo que vienen épocas de gran celebración y de una gran fiesta porque la humanidad se quita una espada de Damocles, si conseguimos quitarlo, que se prohíban las armas nucleares, es un paso de gigantes en el proceso humano, porque la barbarie que se produjo en Isocima y Nagasaki dejó temblando a la humanidad durante 70 años. Estamos bajo esa amenaza permanente. Durante esta segunda marcha, pues habrás tomado contacto con numerosos colectivos, ayuntamientos, instituciones... Me imagino que en ese diálogo habrán ido surgiendo nuevas ideas, nuevas propuestas, algunas que se podrán encarrilar hacia la tercera marcha... ¿Qué novedades tenemos? Bueno, hay muchas de distintos niveles. Lo que descubrimos es que acabamos de llegar a Italia, ahora con todo el telillo del coronavirus, y ahí tenemos un ejemplo en la zona del Golfo de Trieste, es una zona que además a nivel europeo hay una deuda con todo ese pueblo, porque ahí sufrieron una guerra que fue innecesaria. Y ahí hemos estado con alcaldías de Pirano, de Capodistria, con Mugia, con pueblos muy pequeños, que son croatas, que son eslovenos y que son italianos, pero que están trabajando en conjunto. Están trabajando en conjunto, promoviendo la paz y denunciando la invasión que tienen, porque tienen bases militares norteamericanas con armas nucleares. Están poniéndose de acuerdo con Valermo también, con la alcaldía, y apoyando... Bueno, una de las acciones que ha habido como novedad en esta marcha mundial, que fue ese velero, el bambú, un pequeño velero que recorrió una parte del Mediterráneo Occidental en el marco de la marcha mundial por la paz y la no violencia, promoviendo un Mediterráneo de paz libre de armas nucleares y marco, como ha sido siempre, de encuentro de culturas, entonces un marco de convivencia. Iniciativas nos hemos encontrado parecidas en España. Allí llegan del conflicto que hay entre Pakistán e India. Son dos países con armas nucleares que tienen vetado a los pakistaníes, no pueden entrar en India, no les dan visado. Algo parecido les ocurre a los indios con Pakistán, donde se encuentran gente que está apoyando la marcha mundial, y la marcha mundial acoge esa conversación, en Nepal, en Kathmandú. Kathmandú, un país pequeño, luego hablaremos un poquito de las características, pero donde se está promoviendo que la sociedad civil busque caminos de encontrarse para apoyar a que se facilite el diálogo entre esos dos estados que prácticamente están en una situación de rotura de relaciones diplomáticas y de pre-conflictos. No habremos conflictos, pero sí. El mismo escenario tenemos con Corea Norte y con Corea del Sur. Todas las políticas que están, sobre todo promovidas por la administración norteamericana, es impedir el diálogo civil entre Corea del Norte y Corea del Sur. O sea, lo que quieren es aumentar las tensiones, los conflictos, las diferencias. Y nosotros lo que proponemos en la marcha mundial es justo lo contrario. Y estamos con organizaciones surcoreanas y estamos tratando de promover acciones, sobre todo en los campos educativos, en las que encontremos un lenguaje común entre las dos Coreas. Y ahora, en octubre, se va a celebrar la cumbre de los Nobel de Paz, el submin de los Nobel Prize, que se llama en Seúl. Bueno, veremos a ver si con todo este lío de paranoia, pero ese es el proyecto. Y ahí estamos invitados a realizar varias intervenciones en ese encuentro que potencien ese acercamiento. Es decir, estamos tratando de, en los lugares donde hay conflicto, ver cómo dar una señal de manera que se produzcan acercamientos. Algo parecido, antes hablaba de la situación que nos hemos encontrado en Latinoamérica. Pero también nos hemos encontrado que no tenemos referencias sociales, de acción social, en la línea, en la dirección de la no violencia. Sí tenemos desarrollos para temas de la no violencia personal, para hacer profundizaciones, en desactivar ciertos grados de contradicción que tenemos a nivel personal, y que muchas veces pueden derivar en conductas donde la violencia tiene una relevancia. Pero en la acción social, los referentes que tenemos son, ¿quién? Mahatma Gandhi, en una lucha que fue de hace décadas. O Martin Luther King, con la liberación de toda la discriminación que tenía el pueblo de color en Estados Unidos. Pero que está muy alejada de las luchas de hoy. Tenemos referentes, todo el movimiento 15M, los Occupy, tenían esa onda, ¿no?, de acción no violenta. Pero, sobre todo, en Latinoamérica hemos observado cierta confusión. El sentimiento de fondo es no violento, no conflicto, pero se nos mezcla, a veces, con el guerrillerismo de Che Guevara, que, bueno, a lo mejor estuvo muy bien en algún momento, pero que hoy es inviable. No solo eso, sino que pensamos que el armado violento de los poderes geopolíticos, estratégicos, militares y tal, para lo que están preparados es para reprimir o luchar contra los movimientos violentos. Pero la no violencia es algo que no conocen y que sería la única manera en la que poder avanzar. Por eso, ya tenemos y lo vamos a anunciar estos días en esta reunión que tendremos en Madrid, el lanzamiento de una marcha latinoamericana por la no violencia. Que comenzaría en el sur del cono sur y en la frontera de México con Estados Unidos, y caminaría hacia un punto intermedio que sería Costa Rica. Costa Rica. ¿Qué es un ejemplo? Un ejemplo fue un pueblo muy valiente que se adelantó a su época cuando, en 1948, el parlamento costarricense declaró la paz a todos los pueblos del planeta, y consecuentemente con ello, como no iban a agredirlo, dijo que era el ejército. Entonces, eso, por ejemplo, no se conoce, no se estudia en los libros que yo creo que deberían de estudiarse, en los libros de educación, de historia. Entonces, los casos como PEPAD para Asia, Costa Rica como para América. Hemos estado en Praga, Chequia. Les obligaron las presiones internacionales a separarse de Eslovaquia. Era Checo-Eslovaquia. Y bueno, se separaron, pero son dos pueblos que conviven perfectamente, y que hablaba, y hablan unos el checo, otros el eslovaco, y en la televisión, en la radio. Es que casi ni se dan cuenta cuando están hablando uno u otro idioma. Y son un ejemplo de un país pequeño, igual que los otros, que han sido invadidos unos por los rusos. Recordemos la primavera de Praga, cuando las tropas de la Unión Soviética invadieron. Pero también ahora tienen un colonialismo norteamericano, ¿no? Entonces, están siendo invadidos por unos y otros. Pero que son pueblos que pueden dar ejemplo de convivencia, de resolver los conflictos de forma pacífica. Y junto con lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, yo creo que son ejemplos de lugares pequeños, pero que se podrían extrapolar. Y para acabar, decir que nos alegra mucho que el Ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau, acaba de apoyar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, y que ayuda a configurar esa imagen de un Mediterráneo distinto, como uno de los otros de los proyectos que están saliendo. Bueno, pues con esto terminamos. ¿Habrá entonces una tercera marcha mundial? Por supuesto, hay tercera marcha mundial. Hay algunos... Bueno, por supuesto, hay proyectos de sacar varios libros ahora. El libro de la segunda marcha, un libro de cómics, hay un editor que quiere sacar con los temas centrales de la marcha, un libro dirigido, no solo a los jóvenes, pero también, sobre todo a los jóvenes, básicamente gráfico, ¿no?, en base a fotografías de la marcha y eso. Y luego, bueno, tenemos ahora en Nueva York, el día en abril, 24-25, hay una reunión del Internacional Pitch Bureau, que va a analizar la situación que hay con el tema del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Y bueno, hay proyectos, hay proyectos. Este sábado, a lo mejor, desvelamos algunos más. Pues muchas gracias, Rafael de la Rubia, y vamos a por la tercera. Ya. Muchas gracias a vosotros.